Oye mami ya te la sabes, solo llama y tira la clave Solo juntos somos iguales, surfeando en los mismos canales El mundo no es que a pequeño, pa' lo grande que son los sueños Esta historia es de nosotros dos, vamos a vivirle sin miedo Mi corazón que tú es low, 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 la primera vez que me besó Su sonrisa me cautivó cuando los ojos me miró Mi corazón que tú es low, 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 la primera vez que me besó Su sonrisa me cautivó cuando los ojos me miró Esa nena no tiene reloj pero detiene el tiempo Cuando estamos los dos, cuando estamos contentos Ella es especialista en dejarme sin aliento Me sube la presión, es diferente al resto Mamá, cuando estamos juntos no tengo que aparentar Encontré una chica que me quiere y es genial Yo le traigo por ti casi todo el fin, ella está pa' mí Yo lucho por ti, yo le quiero aquí con ella hasta el fin Le quiero porque me quiere Mi corazón que tú es low, 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 la primera vez que me besó Su sonrisa me cautivó cuando los ojos me miró Mi corazón que tú es low, 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 la primera vez que me besó Su sonrisa me cautivó cuando los ojos me miró Mi corazón que tú es low, 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 la primera vez que me besó Su sonrisa me cautivó cuando los ojos me miró Antes de ti yo no sabía vivir, ahora te alejas y sigo tus pasos Si la neta no quiero dormir, y si lo que sean tus brazos Si tengo que morir, que sea en tus ojos nena Porque ahí al fin podré vivir una vida más plena Snow, low, low, low Snow, low, low Oye mami, hazte la clave, tú lo llamo y giro la clave Oye mami, hazte la clave, tú lo llamo y giro la clave Oye mami, ya te la sabes, solo llamo y tira la clave Solo juntos somos iguales, siempre en los mismos canales Oye mami, ya te la sabes, solo llamo y tira la clave Solo juntos somos iguales, siempre en los mismos canales El Roberto Coronado, el Roberto Coronado Ya te la sabes, vámonos en paz Cámanos, la comunidad en los niños etwas Del Rey H gauge Quédilo Mayor de San Luis Si, seas, series tres veces Todos somos iguales, son sus hijos De estos ejemplos en muchos까지 Vas y açществ Mong veil Las Crescun Chau!